a una persona. Él cuenta la historia en la forma que le llevaron su motor, los delincuentes. ¡Miren la carita! ¡Que le miren la carita! ¡Veamos! Yo tenía 27 a retirar mi dinero que estaban pagando y cuando salgo que es el motor afuera en el parqueo como hay en Huachimán yo lo dejé ahí con un canato verde y tenía un alimento de unos pollo incluso tenía un desayuno un hígado que yo lo iba a comprar para comérmelo en la heladura y cuando salgo lo caja allí limpio ¿Lo llevan con todo? Con todo lo llevan. ¿La maíz que el motor es cuál es? El quimio. ¿El color es cuál es? Gris. ¿En cuánto está valorado el motor? En 25 mil pesos. ¿El número de tío cuál es? Pedro López Hernández. ¿En cuál banco fue? En el franco de la reserva. ¿Y nadie vio el Huachimán? ¿Qué te dice Huachimán? Bueno, a medio de que cogí en todos los gatos allá en el banco para tratar de ayudarnos lo más que pueda a ver si pueden agarrar el ladrón en Huachimán que no vio nada. Estando ahí mismo andando para arriba y para abajo. Gracias mi hermano. ¿A hoy? Sí, muchas gracias hermano mío. Suerte viejo. Gracias. Está bien. Gracias. 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 Supermercado Simón es el supermercado que vende más barato en la región. Supermercado Simón aproveche los grandes especiales del Supermercado Simón. Haga su compra en el Supermercado Simón. Automecánica El Secre. El Secre Honda el que más sabe de vehículo moderno. El Secre Honda. Esa sí sabe de vehículo moderno. El Secre Honda. Inversiones González y Núñez. Préstamos personales. Inversiones González y Núñez. Préstamos personales. Ya lo saben. Inversiones González y Núñez. Jonás. ¿Qué te pasa Jonás? ¿Qué te pasa Jonás? ¿Eh? Lleva el celular que con. Lleva el celular que con. ¿De cuál? No. Inversiones González y Núñez. Préstamos personales. Inversiones González y Núñez. El Patio Monumental. Un lugar que usted tiene que visitar. El Patio Monumental. Donde todo lo que se consume ahí es original. El Patio Monumental. El Patio Monumental. ¡Taxi Familiar! La mejor forma de usted llegar. ¡Taxi Familiar! Ya.